Oye, te quiero preguntar algo nada más en especial, Sebas. Vamos a ver los consecillos. Sebas, algo en especial, nada más un tema. Te gusta bucear, vi que hiciste unas fotografías, pero hoy hubo un accidente con el este sumergible que se hundió y se murió en los cinco temporales. Sí, lamentable. ¿Por qué no te mereces eso? No, pues es una expedición muy peligrosa, todo el mundo lo sabía. Seguramente lo hicieron, sabían el riesgo que corrían y lamentable. ¿Tú lo habías pensado hacer en algún momento? No, no, no. No, la verdad, yo soy consciente del riesgo que hay y trato de tener yo el control a ese nivel. La verdad, no sé si me animaría. Además, yo creo que la manera en que abrieron, por lo que dicen, debe ser muy complicada. Pues no estoy tan informado por lo que acabo de leer, porque acabo de bajarme y vi. Creo que hubo una implosión, debe haber reventado el... ¿Ese desapareció? No, no deben haber sufrido ni medio segundo. A esa profundidad y esa presión, no creo que exista posibilidad de pensar ni de sentir nada. No creo que hayan sufrido, ojalá no. Segundo, sin embargo, no dejarás de hacer buceo ni nada de eso. Ah, no, por supuesto. Obvio, vivir tiene un riesgo y es el que todos tenemos seguro, que es la muerte. Entonces, hacerlo con conciencia, yo creo que en la vida hay que disfrutar de todo lo que uno tenga en mente. Pero cuando toca, toca, ¿no? Evidentemente hay que hacerlo con conciencia. ¿A qué te gusta mucho el mar? Sumergirse tantos metros hacia abajo. Digo, yo lo escucho y me da muchísimo miedo a ti. Es una sensación extraña. Es entre miedo y placer y pasión, estar consciente al 100% de tu respiración, saber que dependes de eso es increíble. Es como una meditación. No se puede explicar, hay que vivirlo. Hay gente que pensará que estamos locos, pues sí, puede ser, pero estamos vivos y la vida es para vivirla. ¿Y lo harías ahorita después de todo esto? Sí, claro. No, 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 por supuesto. Preparando, supongo. Con conocimiento de lo que uno está haciendo, siempre es interesante practicar, experimentar. ¿Tan profundo? No, no, 3.800 metros, no. Yo lo máximo que he estado es a 40 metros de profundidad, que son más de 140. Es muy arriesgado, lo hice con conciencia, no fue de las mejores experiencias, es muy poco el tiempo que puedes estar abajo, no se ve demasiado. Prefiero estar a una profundidad menor, a 20 metros se ven cosas más interesantes. Gracias. Buenas tardes.